No me quiero enamorar, dice Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder detener Pero mi corazón Fue tu herida Y yo no quería buscarlo Buscándote Si te quiero serlo Libertad Y yo no quería buscarlo Si yo no quería Enamorar Ahora sí No quería buscarlo Señor Guardo un silencio en mi preso Despide, despide Porque al besarte te pierdo Pero mi corazón Te puedo evitar Y yo no sé Qué amor que hago Buscándote Si te ganas Es la libertad Y yo no sé Qué amor que hago Besándote Si yo no me quiero Enamorar Y yo no quería buscarlo Que el sueño Si te quiero ser tu libertad Y yo no sé Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si te gano pierdo libertad, y yo no sé mi amor que hago buscándote, si te gano pierdo libertad, y yo no sé mi amor que hago buscándote, si yo no me quiero enamorar. Que estómago. Y ahí estuvo Ortega, no me quiero enamorar, ese tema viene, viene ese disco que te estoy ofreciendo. Y para todos los enamorados. Hoy amigo mi consejo Ya no la hagas pa' sufrir Díte que la quieres mucho Y que solo es para ti Día a día estás muy triste tú Sentadita en un rincón Oye una canción en trigo Que van a su corazón Díte que esa mujer sin Dios En la que siempre ha salido la voz Que es bella con su gente Y un padre da siempre a su lado Hasta amigo muy feliz Y la vuelta es depura Pa' que te quede sentir Esa terrible amargura Esa terrible amargura Oye amigo, mi consejo, ya no la vas pa' sufrir Dile que la quieres mucho y que todo está de ti Día a día está muy triste, sentadita en un rincón Oyendo pasiones tristes, queman a su corazón Dile que ella es la mujer, la que siempre ha salgado Que dueña con su querer, para estar solo a su lado Oye amigo, mi consejo, hasta amigo muy feliz Y de vuestra ley ternuda, pa' que te quites en ti Esa terrible aventura Oye amigo, mi consejo, hasta amigo muy feliz Dile que ella es la mujer, la que siempre ha salgado Dile que ella es la mujer, para estar siempre a su lado Hasta amigo muy feliz Y de vuestra ley ternura, pa' que deje de sentir Esa terrible aventura Dile que ella es la mujer, la que siempre ha salgado Dile que ella es la mujer, la que siempre ha salgado Que estrellas con su querer, para estar siempre a su lado Has salido muy feliz, y demuéstrales en duda Pa' que deje de sentir, esta terrible amargura Pa' que deje de sentir, esta terrible amargura Pa' que deje de sentir, unas 10 garanzas, con 3 nuevos cocinos Quedamos por allí, en el Carlos Cruz